El panza de orón lo quiere comer todo El panza de orón lo quiere comer todo El panza de orón no vale para nada El panza de orón no vale para nada El panza de orón lo quiere todo El panza de orón no vale para nada El panza de orón no vale para nada El panza de orón lo come todo El panza de orón lo come todo El panza de orón no vale para nada El panza de orón no vale para nada El panza de orón lo chupa todo El panza de orón lo chupa todo Chupa chupa panza de orón y chupa 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 panza de orón Chupa 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 panza de orón Y por el panciador de Ciorón, para el panciador no vale nada, 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 ¡vai mi llorita de un padre de sereia! El panciador no vale nada, chupa, 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 panciador, chupa, 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 panciador, chupa, 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 panciador, chupa, 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 panciador, chupa la polla, al pescado ese de tu película de mierda. Gracias por ver el video.